La Universidad de Nariño está de luto tras el lamentable fallecimiento del doctor Silvio Sánchez Fajardo, es rector de esta institución, quien en vida se destacó por ser un gran filósofo, escritor, abogado, investigador, docente y alcalde encargado de la ciudad de Pasto en el año 2009. Del doctor Silvio se pueden recordar muchas cosas, personalmente recuerdo la amistad, recuerdo las discusiones filosóficas, pedagógicas, epistemológicas, que tuvimos la oportunidad de compartir, toda vez que tanto él como mi persona pertenecemos a la Facultad de Ciencias Humanas, trabajamos en los programas de licenciatura, trabajamos conjuntamente en las maestrías. Cumplió verdaderamente el papel de un filósofo como es el de iluminar y trazar caminos sobre la base del conocimiento. Así lo hizo en la universidad. Era muy interesante y muy importante escuchar todas sus intervenciones. Siempre en sus intervenciones tenía alusiones a los grandes de la filosofía. Siempre en sus intervenciones había una gran capacidad de improvisación, pero una gran profundidad. Tenía la habilidad de componer pensamientos con mucha rapidez. Hablar del doctor Silvio es hablar de un hombre de mucha honestidad, de dedicación al trabajo, de una intelectualidad muy alta y sobre todo de una calidad humana envidiable. Hablar de él es reconocer una vida entera de trabajo en la universidad, en la cual dio toda su vida y toda su inteligencia, y que también dio su último esfuerzo aquí en la universidad, por la universidad. El maestro Silvio Sánchez Fajardo se vinculó a la Universidad de Nariño desde el año de 1975, ocupando los cargos de docente del Programa de Filosofía y Letras, secretario general en el año de 1981, director del Departamento de Humanidades y Filosofía, vicerrector académico en el año de 1987, coordinador de la maestría en etnoliteratura y rector de la Universidad de Nariño durante el periodo diciembre 2007 a marzo 2011. Tuve la oportunidad, cuando él me nombró como director de planeación de la universidad, asumir un reto. Cuando él me dijo, en una oportunidad, Víctor, pues yo quiero que me colabore con la certificación de la universidad, colocamos todo el empeño y lo logramos. Eso queda como modo de satisfacción, uno como profesional, de haberle cumplido una misión que él nos encomendó. Es muy grato recordar que el profesor Silvio Sánchez Fajardo fue compañero de estudios en nuestra universidad cuando hacia el año 1970 ingresamos al Programa de Licenciatura en Filosofía y Letras, el cual en aquella época pertenecía a la Facultad de Ciencias de la Educación. Es importante rememorar su dedicación hacia el área de la filosofía, pero también en el campo de las letras. Recuerdo que en aquella época falleció el famoso poeta chileno Pablo Neruda y yo sorpresa cuando llega el compañero Silvio y me entrega un poema que había escrito precisamente recordando la vida y la producción literaria de este insigne bate chileno. Con su entusiasmo, con su carisma, con su intelectualidad, con su amabilidad, con su apertura y sobre todo con sus sueños. Estamos adoloridos, acongojados, nos duele el alma, nos duele la razón. El doctor Sánchez Fajardo se destacó además por ser un gran escritor, dejando innumerables trabajos sobre cultura, teoría y gestión, diálogos imperfectos, las gramáticas de la U para un mundo posible y conversaciones con la ciudad y muchos documentos sobre la vida universitaria. Un soñador imperturbable, un hombre que no fue dado a devolver ofensas, fue tierno hasta en sus últimos momentos, una ternura grande, asombrosa, proclive al amor, un hombre capaz de tolerar todas las vicisitudes que le ofertó la vida. Bueno, creo que el mayor legado es su humanismo, siempre atento, siempre escuchando, siempre dispuesto al diálogo. Ese orador excelente que, como se lo alcancé a decir en vida, creo que el mejor orador que pude ver en todo Colombia. Gracias a su gran estructura intelectual en el campo de la filosofía, humanística, literatura y poesía, participó como conferencista en diferentes universidades del país. Fue miembro de Comisión de Paz de Nariño y presidente de la Junta del Fondo Mixto de Cultura. Yo creo que son muchas las facetas que pudiéramos recordar de él, pero en especial la que tenemos de sus últimas actuaciones como rector de la universidad, empeñado en hacer una reforma realmente profunda, es decir, que cambie las actitudes, sobre todo de los docentes de la universidad, para mejorar en eso la educación de los jóvenes que están a nuestro cargo. Le puso todo su empeño, accedió a los estudiantes el que se formara una asamblea universitaria, independientemente de las actuaciones del rector, para que tuviera continuidad en el tiempo. El maestro Silvio le permitió a la universidad volver a pensarse, retornar el discurso que quizá estaba muy efímero en los últimos años. Pensar la universidad en conjunto con la región nos permite volvernos a encontrar con aquellos mundos posibles que quizá el maestro Silvio nos enseñó a todos a conquistar. No solamente era la administración, era un pensarse único en la universidad, un pensarse desde la fraternidad, desde la solidaridad, desde una reflexión íntegra de ese filosofar que caracterizaba al doctor. Por determinación del Consejo Superior de la Universidad de Nariño y atendiendo el deseo personal del doctor Silvio Sánchez Fajardo, sus despojos mortales serán velados en cámara ardiente durante tres días en el Paraninfo Universitario, sitio donde se realizarán actos religiosos, académicos y conmemorativos en honor a su memoria. El acto litúrgico se realizará el miércoles 13 de abril en el Templo Cristo Rey a partir de las 11 de la mañana. La Universidad de Nariño expresa su voz de condolencia a su familia y a sus amigos por el lamentable deceso del extractor de nuestra institución Silvio Sánchez Fajardo, un humanista que deja un gran legado de sabiduría, perseverancia, sencillez, ternura, bondad y amor por el alma mater. Bella, 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 como en la piedra fresca del manantial, el agua abre un ancho relámpago de espuma, así es la sonrisa en tu rostro. Bella, bella, de finas manos y delgados pies como un caballito de plata. Andando, flor del mundo, así te veo Bella, bella con un nido de cobre enmarañado en tu cabeza Un nido color de miel sombría donde mi corazón arde y reposa Bella, bella, no te caben los ojos en la cara No te caben los ojos en la tierra Hay países, hay ríos en tus ojos Mi patria está en tus ojos Yo camino por ellos Ellos dan luz al mundo por donde yo camino, bella Bella, tus senos son como dos panes hechos de tierra, cereal y luna de oro Bella, bella tu cintura La hizo mi brazo como un río cuando pasó mil años por tu dulce cuerpo Bella, bella, no hay nada como tus caderas Tal vez la tierra tiene en algún sitio oculto la curva Y el aroma de tu cuerpo, tal vez en algún sitio Bella, bella, mi bella, tu voz, tu piel, tus uñas Bella, mi bella, tu ser, tu luz, tu sombra Bella, todo eso es mío, bella Todo eso es mío, mía, cuando andas o reposas Cuando cantas o duermes Cuando sufres o sueñas Siempre, cuando estás cerca o lejos Siempre, eres mía, bella Siempre, siempre La sida mediterránea La sida mediterránea Bara, 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 bara Bara, bara, bara